Me crié con mis abuelos en los primeros años de mi vida. Mi abuelo me enseñó a jugar fútbol desde los tres años, cuatro años. Le encanta enseñar el fútbol, le encanta, lee mucho, estudia mucho, entonces tiene cosas de técnico que obviamente por su trabajo y por lo que tenía no iba a dejar por cumplir eso. Tenía una familia y tenía que trabajar, pero siempre era como su pasión, su hobby y cuando nací yo fue como, bueno, es la persona en quien voy a plasmar todo lo que he leído y todo lo que siento pasión. Empezamos a entrenar todos los días a las 5 de la mañana, entonces era como mi sensei en todo. No era fácil para un niño levantarse a las 5 de la mañana y menos para él aguantarse a un niño levantándose a las 5 de la mañana, entonces valoro mucho lo que hizo por mí. De enseñarme a jugar desde tan temprana edad, siempre muy unido, muy espirituales, eso me ayudó muchísimo a ser quien soy en estos momentos. A Twester, medio del parque, buscando un pasión. Mi abuelo siempre me dijo que muchas veces el mejor no es el que hace los goles, que mirara más allá de dónde venía la jugada, quién hacía todo antes de que llegara ese balón dentro de la red. Y eso para mí siempre caló en mi mente, siempre estuvo ahí y fue direccionándome como jugador dentro de la cancha. Por ende, juego siempre en la mitad del campo. Pienso que es lo que me gusta y es lo que desde pequeño me inculcaron.